¿Por qué es que nuestra especie, digo nuestra especie, porque no hay lugar de la Tierra en donde no se dé el mismo tipo de problemas? No es un problema solamente de Colombia o de Argentina, sino que también es de Finlandia o de pronto una isla en el Pacífico. Entonces la primera pregunta es, ¿qué ha pasado o qué somos nosotros como especie? Ustedes sabrán que nuestra especie, que un naturalista la supo llamar Homo sapiens, tiene aproximadamente 200.000 años y de alguna forma se formó en África. Nosotros, los que estamos ahora acá, somos la generación número 5.000. Son 5.000 generaciones de seres humanos. Edward Wilson, que es justamente el autor que mencionaban recién, que aparte empezó con las hormigas y nosotros nos carteábamos, porque yo también empecé con las hormigas. Edward Wilson distingue lo que han sido a lo largo de todo el desarrollo de la vida terrestre, que son 4.500 millones de años, 5 grandes extinciones. O sea, distintos momentos en donde, porque golpeaba un meteorito o algún otro cuerpo celeste, prácticamente llegó la vida de la Tierra a reducirse a la mitad. Pero hoy en día se está hablando del sexto espasmo de extinción. Y el sexto espasmo de extinción ya no es un meteorito, ya no es un cometa, sino que somos nosotros. Es decir, en lugar de venir algo desde afuera, es algo que está surgiendo desde adentro. ¿Y por qué decía yo que era necesario viajar a África, en toda la zona del Valle del Rift, en toda la zona donde ha sido nuestra cuna como especie? ¿Qué característica tuvo la especie nuestra? ¿Qué es lo que nos ha caracterizado? Una de las cosas más curiosas es que se desarrolló una especie, un mamífero, muy particular. Ustedes saben que hasta hace unos 65 millones de años dominaban en el planeta los reptiles. Y andaban los pequeños mamíferos dando vuelta, y gracias a una de las grandes extinciones, uno de los espasmos de extinción, el último, ocurrido justamente hace 65 millones de años, ese meteorito facilitó que desaparecieran buena parte de la biodiversidad de reptiles y comenzaran a desarrollarse los mamíferos. Y en ese largo proceso fueron armándose las raíces de lo que sería nuestra especie. ¿Qué características tenía nuestro cerebro? Nuestro cerebro es como una cebolla, tiene varias capas. En la parte más profunda están las más antiguas. Nosotros somos una mezcla de reptiles con mamíferos, llamémosle, avanzados. Pero la respuesta no está en la parte más antigua, ni está en las partes medias, sino en la parte más externa del cerebro, y particularmente en lo que se llama la corteza y la neocorteza o neopalio. La mayor parte, el 99,99% de todos los comportamientos que hoy encontramos en los seres vivos, viene tabulado genéticamente. Es decir, cuando nace, cuando se forma un organismo, tiene cultura sí, pero es mínima. Lo que hace es tabular el territorio, pero el comportamiento es heredado. Se hereda. Por ejemplo, en los leones que viven en sistemas de manadas, ustedes van a tener, por ejemplo, un hecho muy interesante. Hay un macho, varias hembras, y ese macho transmite sus genes a todas las hembras, es decir, fecunda a todas las hembras. Pero de pronto viene un macho más poderoso que el que estaba, entonces el antiguo macho es desplazado. Y lo que hace ese nuevo macho dentro de la manada, en un movimiento muy rápido y muy acelerado, es matar sistemáticamente todas las crías del macho anterior. Es, yo me toco en África ver cómo dentellean, es solamente un golpe de mandíbula y va matando a las crías. Todo lo que contaba yo recién de los leones, no se aprende, no está en textos. Es decir, viene puesto dentro de los genomas, se hereda. Entonces, ¿cuál fue el experimento? El experimento, y que para mí fue un experimento trágico, fue que el sistema nervioso, la parte más externa, el neopalio, permitía de que ingresara información de una forma absolutamente novedosa y no registrada hasta ese momento. ¿Cuál ha sido el resultado? Cada una de nuestras generaciones, dijimos, ahora somos la número 5.000, cada generación tiene más información que la generación anterior. Esto es muy importante. Esa información no se hereda, se transmite fuera de los organismos, a través de la cultura. O sea, si algo caracterizó a Homo Sapiens, es el experimento cultural. El resto de los organismos hace lo que el genoma establece. Son realmente como esclavos de los genes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay información adentro de la cabeza? Posiblemente en las primeras generaciones no fue mucho problema. La información que entraba era de la vida comunitaria, pero resulta de que a medida de que iba pasando el tiempo, cada vez era mayor la información y a medida que se perfeccionó el lenguaje, era también mayor la cantidad de información que se pasaba de una generación a otra. Esto es muy interesante. Es decir, no solamente a lo largo de 5.000 generaciones tenemos cada vez más información, sino que a su vez en nuestras vidas individuales vamos teniendo más información. Cualquiera de ustedes tiene más información que la que tenía, por ejemplo, Luis XIV en Francia. Cualquiera de ustedes maneja infinitamente más información que uno de los sabios más reconocidos del siglo XVI. Y este es el experimento nuestro. El experimento de Homo Sapiens, y que es el único que lo hace, porque ningún otro primate próximo hace lo mismo que nosotros, es tener cada vez más información. Nuestro peor enemigo y el enemigo más poderoso y más furioso es la información que hemos ido acumulando en nuestro sistema nervioso y como no era suficiente, creamos estructuras externas para guardar información. Una biblioteca, un celular, un disco, un cuadro. La cantidad de información que hoy manejamos es impresionante. Cada seis años se duplica toda la información de la humanidad. El problema es que para vivir no es necesario tener mucha información, sino que es necesaria la información que nos permita sobrevivir. Y ese es el problema de los experimentos. Quiero aclararles, no somos el único ejemplo de experimento que va fallando. De hecho, muchos de los fósiles que vemos a veces en los museos son ejemplos de experimentos que fallaron. Pero en este experimento, que aparte es de apariencia muy divertida y que todos de alguna forma lo practicamos, nos encontramos con un pequeño dilema y que quedó descrito por todo lo que se dijo antes. Para poder sobrevivir a largo plazo, es necesario que nos integremos a la biodiversidad. No hay otra alternativa. No se puede vivir sin biodiversidad. Ahora, ¿cómo hacemos para integrarnos a la biodiversidad? Si el 99,99% de las especies vivas hacen prácticamente siempre lo mismo y en una selva tropical, por ejemplo, cada especie ocupa un lugar distinto, tiene nichos ecológicos diferentes, que funcionan bien porque no están cambiando todo el tiempo. Cuando el ser humano ingresa, ingresa como un experimento nuevo, pero con un pequeño problema. No solamente tiene cada vez más información, sino que a su vez va cambiando sus costumbres y sus necesidades. Cada vez necesita más energía, cada vez más materiales y cada vez más información. Para que tengan una idea, un indígena via guaraní, la selva de Misiones, donde nosotros trabajamos, consume 3.000 kilocalorías, en todo el concepto de energía, 3.000 kilocalorías por persona y por día. Un argentino en una ciudad mediana consume unas 70.000 kilocalorías por persona y por día. Un yankee en Wall Street, más o menos 400.000 kilocalorías. Y por jugar, sacamos el cálculo de Bill Gates, uno de nuestros papás de esta nueva droga tecnológica. Una sola persona, Bill Gates, 20 millones de kilocalorías. Si ustedes ven cualquier organismo vivo en cualquier sistema, los consumos por individuo se mantienen, nosotros no. Pero no solamente es energía, es materiales. Y cada vez necesitamos más energía, más materiales, más espacio. Nos extendemos en altura, nos extendemos hacia los costados. Más metales, más megaminería. Necesitamos más energía eléctrica, más represas. Necesitamos y necesitamos y necesitamos. La sociedad humana ha ido aumentando su consumo y el tamaño de su nicho ecológico con dos características muy, muy interesantes. Una de ellas es que cada persona consume cada vez más energía, materiales e información. Pero además de que se daba este fenómeno de que cada uno consume más, otra de las características interesantes es que al mismo tiempo que cada persona consume más y tiene costumbres distintas a la generación anterior, se ha ido agravando la inequidad. Es decir, no es que todos tengan las mismas energías, los mismos materiales y la misma información. No. Cada vez es mayor la distancia, la famosa copa invertida. Prácticamente el 20% de la población consume el 80% de toda la energía y los materiales y casi, casi que hay como una complicidad involuntaria entre los más ricos y los más pobres. Si hacemos como uno el impacto total sobre la tierra, prácticamente el 50% de todo el impacto lo producen los ricos, que son pocos y consumen mucho, es el 50%. Y los pobres, que consumen muy poquito, son muchos. Entonces es el otro 50%. Y decía que en este proceso, lo que no hemos estado en condiciones es darnos cuenta de que somos un experimento y que los experimentos pueden terminar mal.